Los Xenos han tomado el equipo de Fuerza y su misión se cae a nosotros. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun! Quien se que, Carlos, quince minas? Pero todavía no empezamos, ¿no? Verá, hasta que aceptes, vas a saber cuántas, vas a ver. Bueno, está bien. Solo digo. Pues acepta, pues, para saber si son quince. Dale, pues. Quince minas explosivas. Quince minas explosivas, ¿no? Dice. Él dice. Él dice. Por eso yo también dudo, pero bueno. Sí, de hielo y de eléctrica son tres y tres. Yo siempre llevo de esas. Por eso te digo que la explosiva no creo que a las quince, pero bueno, si son las quince. Ah, explosivas, sí. Ah, pues ahí está, eso es verdad. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, yo recordaba que la eléctrica y la de nieve, pues, nomás me deja tres y tres, la verdad. Es que se gasta en bien relativas explosivas. Y supongo que es por ahí. A través de ti, vengan. Sí. Ándale, es como la película, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 no. 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 No te mata, no te mata, yo creo que en un nivel, no, pues te suelta, o sea, te daña, o sea, te quita, pero no te mata. Ay, te tienen por detrás. Huevitos, huevitos, uy, al Carlos no le importa nada, agarra balas y da los huevos ni nada, pero tiene la pistola es infinita, recuerda. Sí, pero, o sea, no sé, es lo que quieres, es lo que quieres. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, sí, no, yo los curo, yo los curo, yo los curo. Este está al 100, la mía ahorita está al 100. No, está detendo. Me voy a hacer para curarlos. Pues yo voy a poner algo, ¿no ponemos nada o qué? Mejor ponla cuando llegue, ponla cuando venga, porque va a llegar cualquier alien y te la va a explotar. Ahí, ponla cuando él llegue, cuando él llegue. Bien, bien. Manténgase adentro de las mismas listas que congelan y le preocupan, ¿no? Manténgase adentro de ellas. Ahora lo recojo. Un poquito nomás de menos. Es que se vienen para acá, se vienen para quejas con las cruces eléctricas. Ah, y él ha sido, él ha sido ahí, Daniel. Bueno, no lo veo. Bien. Tienen mi cosita. Una más, un hombre. Agarren la otra carga. ¿En dónde? A ver. Uy, a ver si él cantoó. No. ¿Se escuchan huevos? A ver, por aquí seguramente me va a salir alguien. Espérate, espérate, me voy a poner todavía bien para ir contigo. Cuando agarras el botiquín. A ver, Carlos. Hay municiones. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Son bien traicioneros. Arriba, arriba, cuidado. Escuchan huevos. Escuchan huevos. Es por la derecha, es por acá. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. Grabando ammo. Pues no sé, mira, porque estoy mirando... estoy mirando que todavía hay que avanzar. Pero vamos a avanzar un poquito y luego nos regresamos por esas curaciones de cine. Bueno, no más con suficio porque se fueron y me dejaron aquí con ese salón que están saliendo atrás de mí. Y ya se leo el jefe, se leo el jefe, se leo el jefe, se leo el jefe, se leo el jefe. Ay, lo quiero hacer, lo quiero hacer. A ver, pues, vámonos. Uy. Pues a ver, lo voy a curar con esta cosa pesta. Agárrenme el botiquín, así se me recarga. ¿Por qué pregunto si todavía no lo recargan? Yo veo que tienes una... Tú cúrate, hombre. No te preocupes. Tú cúrate. Agarra a ese, por favor. Ahora sí, vámonos. Ya sé que no. 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 Pero quizá ya no regresamos para acá, ¿entiendes? Solo hay que aprovechar los botiquines y ya. No. 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 No, espera, espera, espera. Es que ahorita los veo que acabo de 100%. Ahorita hasta el 100%. Al menos que me lo gaste y los cubren y así pues. Vámonos. ¿Por dónde era el punto? ¿Se acuerdan? No, aquí no es. Está cerrada. No, pero debe ser por el otro lado. Por acá. Por acá. Sí, 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 es por acá. ¿Ves esto? A ver. Oh. Por el medio. ¿En dónde es? A ver, ¿en el elevador? Ah, ese elevador. Ok, ok. Sí, pues cositas para la guarda, ¿verdad? No. Sí, dale. No, se queda ahí adentro. Vamos. ¡Está escondido díotas, ¿verdad? Sí. No, 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 no. ¡oye, ay, ay! Ahí viene un jefe, viene un jefe, viene un jefe, viene un jefe, se acerca, se acerca, se acerca. Se va, va a agarrar a nadie o que? Detrás hay más enemigos, eso es por eso. Vamos a curarlos un poquito. Oh no. Agua, guácala. Huevos. Jefe, jefe, por la derecha, por la derecha, por la derecha. Ay. Me voy por allá por favor. Se morir, se morir, se morir. Muy bien 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 Muy bien